Ante el coronavirus, la banca del país informó que está tomando medidas preventivas que ofrezcan la mayor seguridad para la salud de sus colaboradores, clientes y usuarios. La Asociación de Bancos de México indicó que mantendrá toda la gama de servicios a disposición de clientes y usuarios, sucursales, en aplicaciones de banca digital, banca electrónica, cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito en terminales punto de venta, corresponsales bancarios y centros de atención telefónica. Precisó que las sucursales contarán con gel antibacterial, esparcimiento de clientes y usuarios en áreas de atención en plataforma, ventanilla y cajeros automáticos y asepsia constante.